Hola mis amigos, el día de hoy les traigo una receta bien fácil de cómo hacer unas enfrijoladas de pollo perfectas para cualquier día de la semana. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Comenzamos poniendo una olla con agua a calentar, ya que está hirviendo, vamos a poner tres chiles guajillos que aquí ya tengo limpios, sin semilla ni rabito y también ponemos dos chiles morita o lo pueden cambiar por un chile de chipotle seco. Dejamos por unos 10 a 15 minutos. Ahora vamos a licuar los frijoles. Estoy haciendo como tres tazas y media, casi las cuatro tazas. Estoy usando frijol pinto, pueden usar frijol peruano, frijol negro, el de su preferencia. Los ponemos en el vaso de la licuadora. Agregamos los chiles que ya están listos. Ahora le agregamos caldo de los frijoles, el necesario, lo que ustedes necesiten para que licúe bien los frijoles. De último, le voy a poner una pizquita de comino entero o pueden usar comino molido. Miren, como una media cucharadita. Aquí lo que sobra es cominos. Tapamos y vamos a licuar. Ya tengo aquí un sartén con un poco de manteca de puerco ya caliente o pueden usar aceite. Le ponemos un pedacito de cebolla y ya que la cebolla esté doradita, agregamos los frijoles. Le voy a agregar un poco más de caldo de frijoles. Ustedes deciden qué tan líquidos o qué tan espesos los quieran dejar. Esperamos que empiecen a hervir y ya que estén hirviendo los dejamos unos tres a cuatro minutos. Los verifican de sal, si creen que le falta, pues le agregan. Pues estos frijoles ya están listos. Vean, así es como yo los dejé. Así aguaditos. Para esta receta vamos a ocupar un pollo rostizado de los que ya encuentran listos en el súper. Así que se van, corre, corre al súper y se traen su pollito. Vamos a sacarlo de la bolsa y lo vamos a desmenuzar. A mí me gusta quitarle todo el cuerito y también que no quede ningún hueso para evitar un accidente. Ya terminé de deshebrar todo el pollo. Pruébenlo. Si creen que le falta sal, le pueden poner. También otra cosa que le pueden poner puede ser cebollita, bien picadita le ponen cebollita, pero yo la verdad ahorita con la cebolla estoy un poquito peleada, así que no le voy a poner cebolla. O también le pueden poner queso fresco, pero yo sí lo voy a dejar. Solamente el puro pollito, así simple. Van a poner otro sartén con aceite a calentar. Ya que esté caliente ponemos las tortillas. Solamente es una pasadita por ambos lados. Van poniendo más tortillas. Rellenamos las tortillas con el pollo. Hay que ponerle bastante para que queden bien gorditos. Yo los voy a enredar así como si fueran flautas. Ya para servir voy a poner los frijolitos aquí en el plato. Esto lo pueden acompañar con arroz, con lechuga, con lo que ustedes gusten. Yo así las voy a dejar así solitas. Y por supuesto más frijoles en la parte de arriba. En la parte de arriba solamente les voy a poner crema mexicana y un poco de queso fresco. Y así es como quedan esas enfrijoladas de pollo ya listas para disfrutar. Amigos, ya llegó el momento de probar estas enfrijoladas de pollo. Ya corté aquí un pedacito. Salud por ustedes. No se queden con el antojo. Háganlas. Ya vieron que son bien fáciles de hacer. Es bien fácil porque ya compramos el pollo hecho. Lo más complicado es hacer la salsa de frijol y ya. Ahí va. Salud. Que la crema y el queso fresco no falten. Están bien ricas. Los frijolitos están un poquito picosos porque le puse los dos chiles morita. Si ustedes no comen tanto chile o tanto picante, solamente le ponen uno. Pero así están sabrosos porque están como picocitos. No tanto, pero así se siente el picorcito sabroso. Amigos, esto está bien bueno. Fácil de hacer, sencillo, nada complicado. Y los sacaré de apuros cualquier día de la semana. Quien no tienen muchas ganas de cocinar, hagan esto. Le pueden poner lechuguita, arroz. Pero así solita también se vale, ¿por qué no? Están muy ricas. Amigos, ya llegamos al final de este video. Si es no por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós, se acompañen estas enricoladas con una agüita bien fresquecita. Adiós.